Bueno, nosotros estamos muy contentos porque aquí nos queda claro el respaldo que tiene el gobierno federal hacia lo que es el estado de Durango. Muestra de ello fue el anuncio de los 121 millones de pesos que ya se van a... que se autorizaron prácticamente para puros proyectos productivos aquí en el estado, que se van a aplicar en, si mal no estoy, en 14 municipios y que van a beneficiar a más de 17 mil productores y campesinos. Entonces nuestra postura definitivamente es de juilo, de que definitivamente Durango sí está siendo tomado en cuenta por Enrique Peña Nieto. En esta visita él anuncia algo muy importante que es incentivar el campo a través de esta misma cruzada contra el hambre que vino a arrancar. ¿Cuál podría ser la postura de esto? No, pues es que el campo estuvo en rezago, nunca fue prioridad para el sexenio anterior, entonces ahora muestra de ello desde que Enrique Peña Nieto pues ya está tomando cartas en el asunto y con esto el apoyo al principal motor económico de México que es el campesinado, los productores. Entonces esto nos asegura que va a caminar mejor. ¿Habría alguna petición directa que haya realizado el gobierno federal? Por ejemplo, en cuestión aquí a lo municipal, aquí nosotros vemos que hay que tecnificar, definitivamente necesitamos más apoyo, necesitamos perforaciones, necesitamos más subsidios, necesitamos llegar a acuerdos para verdaderamente que el campo sea un negocio, pero un negocio para todos, porque últimamente pues el campo nada más ha sido un negocio para el comercializador, para el acopiador, pero para el productor no. Entonces yo creo que esto es lo que va a venir a cambiar esto que trae Enrique Peña Nieto. ¿Y se ven posibilidades de que se den apoyos en esos rubros que ya mencionas? Pues yo creo que las propuestas están hechas, las cartas ya están tiradas, entonces ya sabemos que el señor presidente ya está tomando la rienda sobre el asunto, muestra ello pues ya es el presupuesto que autorizó. Entonces yo creo que paso a paso vamos a conseguir lo que el campo necesita, lo que el campo requiere.